Representantes de órganos policiales y judiciales de la provincia de Duarte se reunieron este miércoles con propietarios de centros de expendios de bebidas alcohólicas y diversión nocturna en esta ciudad de San Francisco de Macorís, con el objetivo de coordinar acciones preventivas al acercarse festividades propias de la Navidad. Bien, en el día de hoy pues estamos realizando una reunión en conjunto, dígase Fiscalía de Niños y Niñas Adolescentes, así como la Procuraduría de Medio Ambiente, Policía Nacional y dueños de negocios a los fines de pues tratarlo relativo a las fechas ya que se avecinan y cómo nos vamos a dirigir en el pueblo para que exista más orden y podamos tener pues un asueto que sea alegre y que no deje ninguna situación crítica para el pueblo. Sobre el acostumbrado aumento en el número de uniformados que se espera en esta ciudad por la época navideña, el director nordense de la Policía Nacional aseguró garantizarán la seguridad. Seguro, tienen refuerzo para que ya se solicitaron a cada departamento de la dirección regional. Sobre las recurrentes denuncias de robos y atracos en diferentes sectores de esta ciudad, aunque no explicó cómo, Oliva y Seminaya aseguró disminuirán este flagelo. Se va a fortalecer, se va a fortalecer toda esa zona, todo eso se va a fortalecer. Joan Nicorrero, NTN, su noticiero regional.